Hola, soy César Escola y es extraño que haga este tipo de videos, pero quiero compartir con todos lo que me pasó ayer 26 de noviembre de 2021. Bueno, abordé el vuelo de la TAM 4004 con destino a la ciudad de Río Negro y el avión salió todo perfecto, todo bien, salió a horario y cuando estábamos en la cabecera de la pista de El Dorado tuvimos que esperar que aterrizaran dos aviones, como es normal cuando uno toma un vuelo. Pues para molestar con mi nuevo celular me puse a grabar el aterrizaje de dos aviones, entonces cuando grabo el segundo avión se me dio por volver a chequear el video como uno hace normalmente, a chequear a ver como quedó y eso. Y en un momento mi ojo de haber trabajado en televisión detectó algo, algo raro, entonces me puse a buscar en cámara lenta. Y quiero que ustedes opinen y quiero que ustedes saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular. Como les venía diciendo, este es el segundo avión que tuvimos que esperar y vean que es un avión de hélice, no alcanzo a ver que aerolínea es. Y entonces, ahora pasándolo en cámara lenta, vean lo que pasa de derecha a izquierda, ahí lo tienen en detalle. Fíjense la velocidad porque el avión que ni se mueve y este objeto pasa a una velocidad impresionante, increíble. Y aquí congelé y aquí congelé y este es el objeto que pasaba a esa velocidad. ¿Qué será? Ante todo, quiero aclarar que esto no es un chiste, no es una broma, porque me intriga mucho. Me gustaría saber qué opinan ustedes y sobre todo qué opinan las autoridades oficiales, para las cuales tengo el video original y lo pongo a disposición de ellos para si quieren hacer un tipo de investigación. Muchísimas gracias a todos por ver este video.